Hace un rato les dimos a conocer que fue en Cuéntamelo ya de Televisa, que sus conductores no dudaron en humillar al programa y a los conductores de Venga la Alegría, por el bajo rating, pero en fin, entre todos esos dimes y diretes, ahora Televisa como no se cansa fue Marta Figueroa, quien no dudó ni un momento en hablar claro y dejar como chismosa la titular de Ventaneando. Marta Figueroa y Juan José Origel, además de amigos, son compañeros en los programas Intrusos y Con Permiso. Y para este último, Marta comentó que alguien quería ocupar el lugar de Pepillo Origel. Todo comenzó porque Origel no pudo asistir a la transmisión de Con Permiso en el Festival de Comida Gourmet celebrado en Campo Marte hace unos días. El otro día, mientras tú andabas en la boda de Bianca Marroquín, nosotros nos fuimos al Festival de Sabores Polanco, que tuvimos extra en el programa Con Permiso. Y entonces seguramente tú crees que Jordi es quien se quería quedar en tu lugar, en esta silla de Con Permiso, pero la persona que quería quedarse con tu silla era otra, la que quiso robarte la cámara, te voy a decir quién fue. Hasta tenemos las imágenes. Es la señora de verde, es Patty Chapoy. Entonces yo veía que me hacía unos ojos y yo decía, ¿qué, qué? Ante esto, Pepillo dijo que seguramente Patty Chapoy, el lugar que quería, era el de Marta Figueroa y no el de él. Entonces pasaba y se quedaba viendo como nueva, así atrás de la producción y luego ya le decía que se hiciera para allá, porque ensuciaba la toma y entonces se iba y luego otra vez regresaba y estaba ahí con su cuerno para ver qué oía para contarlo en su programa, dijo Martita Figueroa. Por el momento la Chapoy se ha mantenido callada, pero seguro será cuestión de esperar para que contraataque, pues ella no es de las personas que se dejen insultar.